Actualmente hay un par de equipos que más allá de si atraviesan un mal momento futbolístico dentro del campo, fuera de él parecen un lío deportivo difícil de solucionar. En Italia podemos ejemplificar a Milán que parece seguir sin un rumbo claro, en Inglaterra está el Manchester United, y en España el Valencia, este último con problemas extra cancha serios, con lo cual nos enfocaremos en explicar. En España es habitual que cuando la afición tiene un descontento con el club, sin importar la razón se manifiestan a través de lo que ellos llaman la pañolada. Durante un partido la afición saca un pañuelo de color blanco, lo hundea y silba en señal de desaprobación, algo que hemos visto recientemente en Mestalla ante los hechos que se han ido sustitando prácticamente desde el inicio de esta campaña. Comenzaremos por el cese anticipado del entrenador Marcelino García Toral, quien tenía el apoyo de toda la afición para afrontar esta campaña con el reto de la Champions, pero que ante un mal inicio y una mala relación con el dueño del club, terminó por costarle su salida por la puerta de atrás a pesar de que había dado una copa al conjunto Che en su aniversario. Cosa que no agradó a la afición. En la posterior conferencia de prensa del entrenador, explico los motivos que terminaron por romper la relación. Es bien sabido del dictamen que tiene Peter Lim en el club del cual es dueño, así como el poder delegado que tiene su gente en el club, háblese de Anil Murty. Con lo que al no cumplir con las órdenes de los altos mandos, estos últimos dos, Marcelino se los echó encima. La campaña anterior donde el Valencia peleaba la Champions y la Copa del Rey, el entrenador decidió darle una importancia mayor al segundo torneo creyendo que habían más posibilidades de levantar un título y darle una alegría a la afición en pleno centenario, al igual entendiendo que con la fase de grupos de Champions tan complicada que se crearon, se prestaba más a mirar a otro lado. Cosa que disgustó al dueño, porque los derechos por televisión que paga jugar solo una fase de grupo supera con creces lo que te da ganar una Copa del Rey, y ni se hable de la enorme cantidad por llegar a instancias finales en la justa europea. Si bien se quería echar al entrenador desde antes del inicio de esta temporada, el dueño sabía que los jugadores apoyarían a quien les ayudó a conquistar una copa, lo mismo la afición. Con lo que esperaron el cierre del mercado de fichajes para evitar salidas y aprovechando el mal arranque del club. Aunque se debe admitir que a pesar del mal comienzo al Valencia todavía se le notaba que tenía clara la idea futbolística de Marcelino. Solo era cuestión de tiempo para agarrar el ritmo. También se debe agregar la poca labor del conjunto de Mestalla en el mercado de fichajes, todo debido al poco capital aportado por el dueño, cosa que ya empezaba a molestar a la afición. Aunque parece que ahí terminó todo, la verdad es que no lo es. Con la salida del entrenador y la llegada de Celades, sin experiencia previa pero manipulable para el dueño fue una decisión para nada del gusto de la afición de nueva cuenta. El único que quedaba que fue de los pilares que iniciaron el proyecto fue Matteo Alemani, quien tiene las horas contadas, pues tampoco desea continuar y tiene una reunión pendiente con el dueño. Incluso ya se habla de su posible reemplazo. Situación que por fin acabó por romper la paciencia de los hinchas que piden la venta del club, las cabezas de Peter Lim y Anil Murty, por haberles robado el club haciendo una dictadura en el Valencia. La relación dependerá enteramente de lo que pueda hacer el nuevo entrenador, ya que de no salir bien las cosas el club terminará por tener una afición que le juegue en contra, porque una posible venta de la entidad se ve imposible en estos momentos. Sobre todo por el valor que le da Peter Lim al Valencia. Es una tristeza la situación que vive un club histórico, donde la ambición del proyecto que se presentó en un principio desapareció.